Variadas han sido las actividades en las que han participado los invitados a la jornada de homenaje al poeta Manuel Navarro Luna, que desde el propio día de la inauguración del evento auguraba un exitoso desarrollo. La lectura del poema Inmortalidad del Poeta de la Revolución y la actuación de los trovadores invitados dejó oficialmente inaugurada la cita. El director municipal de Cultura, Daniel Javier Ortiz Leiva, dio la bienvenida a poetas y trovadores que honran con su presencia estas actividades programadas. La lectura de poesías, presentación de títulos, exposiciones fotográficas, conversatorios sobre la imprenta del arte y la revista Orto son protagonizados por destacados escritores y poetas como Lucía Muñoz, Luis Carlos Suárez, Juventina Soler, Rigoberto Rodríguez Sentenza, Alejandro Ponce Ruiz, Zoila Sánchez, Juan Manuel Alcina, entre otros. La jornada tiene un significado especial porque estamos conmemorando el 50 aniversario del traslado de los restos de Manuel Navarro Luna a nuestra ciudad. Por lo tanto, el 50 aniversario también de la jornada. Tenemos escritores invitados de Santiago de Cuba, tenemos un premio Casa de las Américas, Reinaldo García Blanco, premio Casa de las Américas en el género de poesía que nos está visitando. Rigoberto Rodríguez Sentenza, excelente narrador oral, excelente poeta, quien obtuvo el premio el año pasado, pero hay otros premiados también del concurso y excelentes trovadores. La 50ª Jornada Nacional de Homenaje a Manuel Navarro Luna se clausura el 15 de junio, fecha en que se cumplen 50 años del traslado de los restos del poeta vanguardista a Manzanillo. William Sánchez y Cruz Ferrer Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias por ver el video.